¿Qué tal es Marcela? Te escuchamos, adelante. Sí, estamos con Patricio Cabral, que es el jefe de gabinete de la DGE, porque nos va a dar precisiones de lo que hoy se anunció. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, en el día de hoy, hasta el momento, porque seguimos trabajando y en el transcurso del día vamos a seguir informando el cronograma de vacunación, pero en el día de hoy se ha informado que a partir de mañana y pasado se va a vacunar por terminación de DNI a los docentes de los grupos 2, 3 y 4 mayores de 40 años. Recuérdenos, ¿cuáles son esos grupos? Bien, el grupo 2 es todo el personal de gestión y celadores, personal administrativo. El grupo 3 son los docentes de segundo ciclo, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Y el grupo 4 son los docentes de nivel secundario. ¿Qué estaría todavía afuera? Por ejemplo, los institutos de capacitación. Lo que estaría quedando afuera del cronograma son las personas de entre 20 años y 30 de los grupos 2, 3 y 4 y el grupo 5, que son todos los docentes de los institutos de educación superior y las universidades. En el transcurso del día de hoy vamos a seguir informando. En este momento estamos trabajando en eso, coordinando con los municipios y con el Ministerio de Salud. Desatendí esa tarea para venir a darle esta nota, donde vamos a informar a través de memo en todas las distintas localidades el cronograma de vacunación para los grupos 2, 3 y 4 mayores de 30 años. Y también la aplicación de la segunda dosis en aquellos lugares donde no se ha aplicado todavía, como General Alvear, Malargue. Entonces vamos a tener un gran número de docentes ya con el esquema de vacunación completo, todo lo que sería el grupo 1 y la gran mayoría de los docentes en toda la provincia vacunados. Usted dice que es por terminación de DNI, ¿se los llamas desde el colegio? ¿Hay algún tipo de inscripción? ¿Cómo tienen que hacer para poder ir a vacunarse los docentes? Bueno, la manera que estamos convocando a los docentes es que los docentes tienen que concurrir con su declaración jurada, impresa o en el teléfono y su DNI. Y ahí en el ingreso de los centros de vacunatorio se corrobora que corresponde realmente al grupo etario y al grupo determinado por el Consejo Federal de Educación, el 2, el 3, el 4. Y si corresponde, por supuesto, se pasa a vacunar. Esta comunicación se pasa a través de las líneas, o sea, sale de la subsecretaria de Educación el memo, llega a las distintas líneas de nivel inicial, primario, secundario, y a través de supervisiones llega a los directivos y los directivos a su vez informan a todos sus docentes. Quien por algún motivo no pueda, lo digo porque se presentaron algunos casos de celadores sobre todo, que presentaban dificultades con su declaración jurada del GEM, que no la podían bajar, que no sea ese el impedimento para acercarse a recibir la vacuna. De algún modo, de algún modo lo solucionamos. Siempre lo confirmamos haciendo una consulta por el teléfono de quienes están controlando, tratamos de terminar la declaración jurada, pero si lo hacemos con todos, obviamente ese proceso se torna demasiado engorroso. Por eso pedimos que, por favor, vayan con la declaración jurada impresa, así logramos la agilidad que tuvimos también este fin de semana. ¿En el caso de Gran Mendoza, todo es en el Aconcagua Arena? En el caso del Gran Mendoza, todo va a ser en el Aconcagua, así es. ¿Y en el resto de los departamentos cómo va a ser? En el resto de los departamentos, en el este, por ejemplo, San Martín, Junín y Rivadavia, va a ser en el Polideportivo de La Colonia, donde se han hecho los operativos anteriores, en San Rafael, en el Centro de Exposiciones, en General Alvear también, en el Centro de Exposiciones, donde se está vacunando en este momento, en La Paz y Santa Rosa, en los hospitales donde está el vacunatorio, en la zona de Valle de Uco, también en los lugares de vacunación habitual, en Tupungato, en el Hotel Turismo, en el Centro de Exposiciones también de Tunuyán, y en San Carlos, si no tengo mal entendido, también en el hospital. O sea, que directamente pueden ir estas personas en toda la provincia, mañana y pasado, según terminación de DNI. Por favor, que los docentes están acostumbrados a manejarse con el memo, que esperen nuestro memo, vamos a hacer lo más claro posible, para que no haya ningún tipo de confusión. Ahí va a haber en algunas zonas, por ejemplo, General Alvear, va a tener vacunación de segundas dosis, de Sinopharm, y van a recibir las primeras dosis el resto de los grupos. Entonces vamos a convocar en días distintos, y va a hacer un memo para las segundas dosis, y un memo para las primeras dosis, para evitar las confusiones. ¿Y sabe cuántas dosis son aproximadamente para todos estos docentes que faltan? Sí, tengo el número a grosso modo, digamos, por regiones, pero estaríamos hablando de más de 15.000 dosis. ¿Y miércoles o jueves no puede ir algún docente? ¿Puede después seguir, por ejemplo, ir el viernes? No, a ver, el docente que no pueda concurrir en estos turnos, va a tener que esperar lo mismo que pasó con aquellos docentes que no pudieron concurrir a recibir su segunda dosis a la Arena Concagua. Nosotros estamos trabajando de manera conjunta, como decía, municipio de GE y ministerio de Salud. Cuando armamos estos operativos, porque son un número importante de personal estratégico, lo hacemos de manera conjunta los tres. Si no, entendemos que hay muchos docentes que no pueden cumplir, bueno, estamos organizando una etapa posterior donde los vamos a convocar para poder completar el esquema de vacunación en el caso de las segundas dosis. Muchísimas gracias. No sé si les quedó alguna duda, porque, bueno, explicó perfectamente todos los puntos. No sé si tienen alguna duda, que ha llegado el WhatsApp. No, Marcela, todo muy claro, ha sido muy bien explicado.